Bueno, vamos a ver, después de que el Partido Popular ha dicho barbaridades totalmente infundadas y falsas, como que nosotros no teníamos ninguna intención de aprobar los presupuestos, ahora ven que aprobamos los presupuestos y tienen que salir de alguna manera y salen disparatando, sencillamente. El concejal de Economía y Hacienda, que ha sido que se ha encargado de la negociación, como siempre, en estos casos, habló con el Partido Popular en la primera ronda, como con todos los grupos políticos. No mostraron el menor interés. Esta es la verdad. Y ahora, pues, una pataleta, un tanto infantil, sinceramente. Es más, han dicho públicamente, lo dijeron en el Pleno y lo han dicho varias veces públicamente, que su línea roja es la conclusión del edificio del CIDE, del CAD, con lo cual no vamos a coincidir nunca, porque para nosotros es prioritario concluir ese edificio, traer a las empresas y generar empleo para que nuestros jóvenes no se vayan. Y, por lo visto, para el Partido Popular, eso no está entre las prioridades. No es un objetivo fundamental. No perciben las necesidades de la ciudad de la misma manera que nosotros, por lo que veo. Entonces, nosotros hemos llegado a un acuerdo con quien se ha brindado a hacer posible ese acuerdo. Gracias. 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 Gracias.